Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos del 35 al 37. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puedes ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.